Hablemos con libertad, aquí, en confianza con Amelia. Bienvenidos. ¿Qué es lo que nosotros decidimos? Y nosotros somos los que es por aquí, es por allá, me pongo de buenas, me pongo de malas y ¿qué hago con lo que lo de afuera me está ofreciendo? Ara, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Amelia, muy bien, muy contenta, bien lo dices, ya está cercano el fin de semana y eso nos motiva a muchos de nosotros. Hay quienes de plano ya estamos así ansiosos de que llegue el jueves, el viernes, el sábado, el domingo para estar tranquilos, para estar con la familia, para disfrutar, para pasear y sobre todo, bueno, ya también se acerca el día del maestro, que es este domingo, así es que probablemente para las mamis que quieren darle algún detallito a los profes, que son los maestros de sus hijos, creo que es importante que si no han hecho su compra o no han hecho alguna manualidad para entregarle como agradecimiento a los profesores, es muy buen día para que lo vayan programando, el día de mañana, viernes, poder entregarlo en la escuela. Yo no sé si eso ya se haya perdido, Amelia, pero de manera personal, yo recuerdo perfecto cuando yo era niña, que mi mamá armaba como los paquetitos, algún detallito, tampoco era como mucho, para poder entregar a los profesores y en su momento con mi hijo yo también lo hacía. ¿Tú lo llegabas a hacer, darle algunos regalitos a los profes? Pero por supuesto, no solo le daba regalitos a los profes, sino para quien no sepa que creo que casi nadie sabe, yo soy maestra de primaria. Y yo no sabía, no sabía. Ejercí muy poco, la verdad, pero sí en mis tiempos en aquellos ayeres era, por supuesto, salir cargada de regalos que podía ser desde un jabón, algo muy significativo, una cartita, los que cuando ya sabían escribir, porque los de primero. Ah, y luego los dibujitos que te hacen. Sí, dibujos, y bueno, yo atesoraba todos los regalos y todos los dibujos y las muestras de amor, yo creo que es momento de agradecer los maestros de verdad que tienen que tener, y reconozco a los maestros que tienen esa vocación, porque yo siempre sentí que yo no la tenía, pero tienen que tener esa vocación de darse, de compartir hasta el extremo sus conocimientos y de tratar de sacar del niño lo mejor, porque eso quiere decir educar, viene del latín, educere, que quiere decir sacar de adentro, o sea, el niño ya tiene los conocimientos, hay que sacarlos, y para sacar el conocimiento de 40 escuincles en un mismo salón, como verán, es muy complicado, tiene mucho chiste. Pues yo fui maestra de inglés y tampoco sabía en Kinder, y también tenía yo todos mis chamaquitos hermosos que medio decían una que otra palabrita en inglés, y como dices, la verdad que se llena el alma, no necesariamente el que nos den un regalo o se les dé un regalo a los profesores, es algo material, es más bien el agradecimiento, el que sabes que los pequeñitos están y te llevas bien con ellos y te tienen cierto cariño, y los papás también, digo, al final del día, te dan la confianza de dejarte a sus niños en tus manos, y bueno, en tu caso también de primaria, en mi caso era nada más preescolar, y era, la verdad, divertirnos, el disfrutar con los niños, y entonces nos festejaremos este domingo, Amelia, o qué hacemos. Yo creo que sí, ¿verdad? Como ya empezamos desde ayer, y luego les platicamos. Sí, y bueno, los servicios que se hacen en escuelas oficiales, donde en muchas ocasiones los recursos son pocos, de verdad, recuerdo muchísimo un regalo de un alumno que me llevó un jabón de su casa usado, no sabes cómo lo valoré porque sabes lo que es para una familia, que no hay para comprar cual regalo ni que nada, entonces me llevó el jabón que seguramente ellos atesoraban, y bueno, yo guardo ese recuerdo, y ese regalo lo guardo en mi corazón, en mi mente por siempre, así es que felicidades a todos los maestros de vocación, porque de verdad no es fácil, yo creo que hay actividades donde se requiere de una vocación, una de ellas es la docencia, el ser maestros, otra me parece que es la medicina, y por eso también pues la admiración para todos ellos, que hoy hablaremos indirectamente del Día de la Enfermera, y otra de ellas son los curas, si no tienes vocación, está muy difícil. Es que entregarle tu vida, alma, cuerpo, corazón, pues a la espiritualidad, a Dios como tal, pues también implica de una vocación, y lo platicábamos en estos días justo que estuvimos reunidas, Amelia, que claro que hay quienes se dan en este sentido a la espiritualidad, a todo lo que conlleva el, pues sí, crear esta fe a todos los demás, pero pues no necesariamente siendo sacerdote puedes lograrlo, también puedes tener una vocación y puedes tener una mentalidad y una ideología de ayudar al prójimo, sin necesidad de que seas sacerdote. Así es, así es, bueno pues muchas felicidades para los que están festejando algo el día de hoy, los del cumpleaños, los del aniversario, y por supuesto los del santo, que el santoral hoy nos dice, que si usted se llama Pancracio, o conoce algún Pancracio, pues por lo menos una llamadita, y si se llama Nereo, también es su santo. San Nereo y San Pancracio, ahí están, felicidades el santoral del día de hoy. Don Pancracio, yo conocí algún Don Pancracio, o era algún personaje de alguna película mexicana, no sé si alguien me saca de la duda, se los voy a agradecer, pero sí había por ahí algún personaje Don Pancracio. Muy bien, ¿y qué pasó un día como hoy? ¿Qué tiene que ver con la salud? Exactamente, vámonos a la efeméride del día de hoy. Pues a él les va, el 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, como un homenaje al natalicio de Florence Nightingale. Enfermera formada en Inglaterra, a la que se le atribuye la creación de la enfermería profesional. Y fíjate Amelia, que en México, a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Salud, se decretó esta fecha para la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero, pues originalmente se hacía esta celebración el día 6 de enero. Por lo tanto, esta es la primera vez que vamos a celebrar esta importante conmemoración en la fecha internacional. Esta conmemoración tiene el objetivo de reconocer a todos los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta loable labor para toda la humanidad. Nuevamente hablando de la vocación, no cualquiera tiene justo esta pasión, este deseo por ayudar a los demás y cuidarlos. No nada más es el ver la manera de que estén bien, sino los enfermeros. Mis respetos, quienes hemos tenido esa gran fortuna de contar con ellos para el cuidado de nuestros familiares o de nosotros mismos, sin duda alguna, si no tienes vocación, si no hay ese amor por la profesión, híjole, depende una vida totalmente de ti como enfermero o como enfermera y agradecerles, aplaudirles su trabajo, agradecerles de todo corazón y sobre todo pues conmemorarlos y festejarlos en este Día Internacional de la Enfermería. Y justamente después de haber pasado, pues todavía no ha terminado, pero ya estamos viéndole el final, la luz al final del túnel, pero después de estos años de pandemia veíamos tanto médicos como enfermeros, enfermeras que dejaban la vida, que doblaban turnos, que se les veía cansados, que no tenían días de descanso y que ahí estaban al pie del cañón. Entonces de verdad, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, una felicitación con todo nuestro cariño porque no es fácil, no es fácil, puedes doblar turnos de cualquier cosa, pero estar en contacto con enfermos, muchos de ellos en peligro de vida, en peligro de muerte, pues no es sencillo. Así es que de verdad, desde el fondo de nuestro corazón, una felicitación a todos los enfermeros. Florencia Nightingale fue la primera que dejó marcado este día y bueno, pues ahora se cambió para el 12 de mayo el festejo. Vamos pues con la frase del día de hoy para echarle una reflexión. Al día que no se nos pase entre que córrele ya se nos hizo tarde, vámonos, sino que echemos una pensadita. Y esta frase me gusta a mí mucho, a ver ustedes qué opinan. El tiempo te da las opciones, pero tú tomas las decisiones. Me encanta. Hay opciones, hay muchas opciones, para algunas personas pareciera que tienen más opciones, pero finalmente si la opción se le presenta y usted toma la decisión que hay mejor no, porque me da miedo, porque a lo mejor no estoy capacitada, porque no estoy preparada, porque tengo que trabajar mucho, porque me tengo que levantar temprano. Si usted toma... Alguien aquí se... Ya le trago el chicle. Si usted toma la decisión que mejor no, bueno, pues esa opción se le va a pasar al siguiente. Ah, claro. No, las oportunidades van tocando puertas y si usted le cierra la puerta en la nariz a la oportunidad, el vecino probablemente se la abre y la deje pasar. Entonces, no digamos después, es que qué mala suerte he tenido. Bueno, pues es que a lo mejor no has permitido que las oportunidades te encuentren. Y hablaba ahorita yo del trabajo, pero de la parte laboral, pero también en la parte emocional, hay quien dice, pero ¿por qué tiene pareja y está tan feliz? Pues porque a lo mejor tú no te has dado esa oportunidad o no le has abierto la puerta a la oportunidad. Es decir, yo también me lo merezco, yo también quisiera, pero eso sí, nos da envidia y nos dan celos que el otro sí. Pero no tomamos la decisión correcta. Pero a la hora que llega la oportunidad dices, mejor decido que no, porque yo prefiero sola. Entonces luego no se ande quejando, ¿eh? Y es que es muy común, Amelia, de repente el miedo nos paraliza. De repente ese temor de decir, voy a tomar esta decisión que considero va a ser lo mejor para mí, pero espérame tantito. Y ese miedo y ese tomar aire y ese suspiro de repente nos frena y nos dice, no, mejor no, así estoy bien en mi área de confort. Aquí estoy en la zona de confort, estoy perfecta. Pero cuando vemos el éxito o cómo van saliendo adelante las demás personas, es donde dices, oye, me hubiera arriesgado. Creo que justo es eso, ¿no? La vida, el tomar esos riesgos, el tomar esas decisiones para poder, pues, disfrutar de las oportunidades que la vida nos da. Así es que mejor arriesguémonos. Claro. No pasa nada. Y sobre todo, si pasa algo, pues todo tiene solución. Pero lo peor que puede pasar es que estemos como estamos. Pero sabes que también las, si tuvimos una mala experiencia, luego nos deja tan marcadas que dices, no, mejor ya no, mejor ya no quiero volver. Eso sí es. No, entonces, bueno, es todo un tema, pero vámonos con nuestra primera entrevista. Y ahorita que decías que para el Día del Maestro un regalito, me parece que algo que no es que esté de moda, es que estamos regresando y estamos retomando, pues, la medicina tradicional, la herbolaria y estos productos terapéuticos que nos vienen a presentar el día de hoy del mercadito, la verdad es que suenan muy interesantes. Vamos, pues, con la primera entrevista. Don Ángel Meoni Velázquez, ¿cómo está usted? Bienvenido. Pues me encuentro aquí feliz de estar aquí en esta radio o televisión. ¡Qué bueno! Sí, este... Para nosotros es un gusto. Este, es algo que me gusta de esta estación, de esta radio. Que procuran la difunción de la cultura y el apoyo a los emprendedores. O sea, yo como a mi edad de emprendedor de un grupo del mercadito del Marqués, pues, estoy en este movimiento, ¿verdad? Y quiero decir que esto fue impulsado como una necesidad debido a que la atención médica que requería hace años no la obtuve en otros medios, ¿verdad? Entonces, la medicina tradicional sigue funcionando. Por supuesto. Tiene una evidencia de que funciona. Y a medida que pasa el tiempo, digamos, se transforma, se fortalece. Sí, los medios, las universidades comparten, divulgan información, digamos, ya científica. Y entonces, pues, eso nos favorece, ¿verdad? En mi caso, nací en un pueblo de nuestro México. ¿En dónde? ¿De las dos? ¿En dónde? En San Antonio, Tultitlán. Y desde esa primera etapa de mi vida, sin tener, digamos, conciencia o uso de razón plena, comencé a probar el té de, digamos, el de limón, de manzanilla, de hierbabuena. Y empezó a ver los beneficios. Y, inclusive, este, ese otro té, este, que la mayoría conocemos, este, estafiate, para el dolor y malestares estomacales. Ah, qué buenísimo. Un té de estafiate, ¿verdad que sí? Claro que sí. Yo no lo conocía, don Ángel, cuénteme, ¿y ese qué? ¿Cómo viene? Pues, este, podríamos decir que es una simple hierba. Ajá. Pero sus propiedades, sus principios activos son, son potentes. ¿Y ayuda, entonces, para el estómago? Para, para dolores, para cólicos. Ándele. Para, digamos, este, dicen, asentar la panza. Sí. Exacto. Sí. Entonces, este, pues, traigo recuerdos de esos. Y ya, ya, ya en mi adolescencia, este, cada 15 días en un mercado de libros, compraba uno referente a plantas. Ok. Posteriormente, tuve la oportunidad de conocer a, a una doctora, a un ingeniero químico de, el Politécnico. Ajá. Y se prestaron a compartir de su conocimiento, ¿verdad? Y usted quiso aprender. Y, aparte, ya, pues, con los libros, este, actualmente he investigado 200, 200 plantas. ¡Wow! Sí. ¿Mexicanas? Eh, varias mexicanas, sí. Ok. Y también, este, pues, otras que vienen de, de Europa o, o de China, ¿no? Pero las tenemos en México. No son de aquí, pero sí llegan. Sí llegan. Ok. A veces, este, se escasean, este, unas, digamos, selectas, ¿no? Ajá. Pero, este, pues, en, en esto estamos, ¿verdad? Procurando compartir con la familia y divulgar el conocimiento de la herbolaria. Claro. Ya no, este, decíamos, ya no tan tradicional, ¿verdad? Sino ya actualizada, ¿sí? Ya no en forma del tecito que pone agua hervida y pone la hierbita. Pero ya las tiene como en concentrados. ¿O qué es lo que hace usted? Este, normalmente tengo, este, microdosis y extractos de pintura, de tintura madre. Ok. Entonces, el, el, lo más conocido, digamos, es la, el extracto, la, la tintura. Ajá. Pero la microdosis fue descubierta por un científico, un médico mexicano, Eugenio Martínez Bravo, hace como 40 años. Y este hombre trabajó en, en México, Latinoamérica y Cuba. Y entonces, este, su, su descubrimiento, su método se, se propagó, ¿no? Sí. Y tiene una base científica. Ok. ¿Verdad? Y, este, quien lo pone en práctica, pues, llega a ver beneficios. Ajá. ¿Cómo funcionan las microdosis? Las microdosis, este, de manera, se nos ha dicho que es una microdosis, una pequeñita parte. Mínima. Sí. Este, se aplican dos a cuatro gotitas sobre la lengua. Ajá. Ah, directo, no se diluye. No se diluye. Ok. Sí. Entonces, es un producto, este, suave, no agresivo. Ajá. Y entonces, este, pues, se pueden ver beneficios. ¿Sí? Vemos, don Ángel, una gran variedad de, de botellitas, de frasquitos, me imagino que con gotero para nuestros amigos de radio. Tienen diferentes nombres, diferentes presentaciones. ¿Qué plantas estamos usando o qué tanto llegan a curarnos o a mejorar nuestro estado de salud? O sea, ¿hay plantas para qué malestares? Sí, hay plantas, digamos, para atenuar, digamos, este, la problemática que tengamos. Hay plantas, digamos, para prever y plantas para curar. Ajá, o sea, que también hay preventivas. Sí, o sea, la finalidad de la medicina tradicional que, herbolaria mexicana, pudiéramos decir que es, este, preventiva. Ya. Sí, pero también tiene la, la cualidad para atenuar y curar, ¿sí? Sí, y puedo decir con certeza de que, este, sí, es una medicina no tan agresiva como, como otra que hay en el mercado. Claro, porque la, la medicina alopática te cura de una cosa o te atenúa el dolor de una cosa, pero luego termina la otra y luego se te inflama la panza, exacto. Y ahora otra para la gastritis y ya se te desinflamó, pero se te inflamó el estómago, en fin. ¿Cómo llegan a usted? ¿Llegan al mercadito o lo consultan y, no sé, tengo insomnio? ¿Qué nos da? Sí, hay una planta mexicana que se llama flor de manita. ¿De manita? ¿Cómo vas? Flor de manita. ¿Van qué aportarla? ¿Las doce flores, no? ¿Té de doce flores? ¿Té de doce flores? ¿Siete o doce flores? Ok. Entonces, hay. Hay una gran variedad de opciones. Sí. Vamos empezando para ver cuál es. Y entonces, este, y con esto que estamos viviendo, pues, han tenido mucha, mucho consumo, mucha demanda, ¿no? Sí, claro. Sí. Estamos regresando a esta herbolaria mexicana que durante siglos, pues, se ocupó, así se curaban antes, nada de que voy al hospital fulano, pues, no, no, era volcón de hierro. Natural y en casa. Claro, y muchos de nosotros, o muchos, inclusive las abuelas, sabían cómo te curaban determinado malestar. La friega de alcohol. Yo me acuerdo perfecto que era una friega de alcohol. Si te enfriabas o algo, vente rápido, te voy a dar tu friega de alcohol y era, pues, órale, con todo en el alcoholito, alcohol, ¿con qué le ponían? Otro de los recuerdos de mi infancia es uno de ellos, de la abuela, que usaba, este, un preparado de, a base de alcohol, le ponía, este. ¿Marihuana? Romero. Ah, romero. O Alcanfor. Alcanfor, no, la de, ¿y marihuana se ocupa justo para los dolores? Sí. Sí. O no, ya no hemos perdido la familia. No, sí se ocupa, es medicina. El primo de un amigo, no, la verdad es que hay pomadita de marihuana, hay muchas cosas que te sirven justo para la reuma, ¿no? Sí, hay, hay plantas que hay que tratar con mayor, este, cuidado, con mayor respeto. ¿El romero para qué es? Pues, se usa. ¿Liga de alcohol con romero? ¿Con romero y eucalipto, dijo? No, ya le cambié. También eucalipto se usa mucho. Alcanfor. 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 Alcanfor era. Que no toda la planta puede ser, este, usada con un propósito o con determinado propósito. O sea, si hay que saberle. Sí, por ejemplo, de uso común dicen un té de manzanilla y toman un manojito de manzanilla y lo meten a la olla, ¿sí? Pero la propiedad, este, digamos, el principio activo de la planta está en la flor, ¿sí? Sí, entonces, pues, desperdician mucho, mucho producto. Claro. Y, este... O sea, con unas florecitas es lo que deberíamos poner. Las florecitas únicamente. ¿Y los tés se deben de poner cuando el agua está hirviendo? No. ¿O no necesariamente? No, este, cuando se usa en agua hirviendo es una, una de cocción, ¿verdad? Se pone en cocimiento. Ajá, ajá. Para una tizana, para una infusión, pues, se pone a hervir el agua y entonces se retira del fuego y se le pone la planta, ¿verdad? La flor. Cuando es una flor, una hoja tierna, se usa de ese modo. Y cuando, digamos, este, es un tallo duro o una raíz, pues, entonces, sí se pone mayor tiempo en decocción. Sí, o sea, dependiendo la planta. Sí. Y hay muchísima información sobre herbolaria. Sí, hay mucha. Que se ha retomado. Si queremos llegar con usted, Ángel, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, cada 15 días, por ejemplo, el día de mañana, este, nos encuentran, los viernes, en el mercadito de emprendedores del Marqués, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, hay gente, por ejemplo, una señora me dice, mira, este, ¿cómo tengo mi ojo? Se llevó unas gotitas y a la siguiente vez, dices, véame, una mejoría muy notoria y se llevó otro producto, ¿verdad? Igual. Entonces, este, pues, eso favorece mucho, ¿no? Por supuesto. Permitir que la persona tenga acceso al producto. Y además que están al alcance de la mano, ¿no? Es mucho más accesible, económicamente hablando, recorrer a nuestras plantas. Sí. Pues, mañana en el mercadito, ahí están todos los emprendedores, todos los productores, muchos artesanos. Aquí los presentamos cada jueves. Y si usted quiere ser parte de este espacio donde lo abrimos para todos los artesanos, para todos los que tienen algo que ofrecernos, que hagan con sus manos y que además, bueno, pues, sirva a la comunidad. Y también un llamado a la comunidad para que consumamos los productos que hace nuestra gente. Este es el espacio para ustedes. Así es que se pueden comunicar con nosotros. Ángel Mioni, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho esta visita esta mañana. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Pues, bueno, mi querida Amelia, vamos a continuar. Mientras tanto, nos vamos a ir a un corte. Así, rapidísimo. Regresamos aquí en Confianza. Por supuesto. Continuamos. Regresamos. En Esquivel está con nosotros esta mañana y la verdad es que me da muchísimo gusto porque nos va a hablar de decisiones. Ha estado usted en esta situación de me voy por la derecha, me voy por la izquierda. Digo que sí, digo que no. No, seguramente más de una vez nos ha costado mucho trabajo tomar una decisión. ¿Cómo está, Lorena? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué problema es o qué problema tenemos con decidir? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo y algunas personas más? Sí, pues, fíjate que así hablando en resumidas cuentas, después de varias cosas que he leído y de que me he informado, pues, hay cuatro motivos principales por los que nos cuesta más trabajo decidir. El primero es porque es un acto que se hace solo, ¿no? O sea, tú puedes hacer una encuesta en Instagram, en Facebook, preguntarle a tu familia, a tus amigos y todo, pero al final del día, el día que tienes que tomar esa decisión, solo eres tú y tu decisión. Entonces, muchas veces eso nos da miedo, ¿no? La segunda es que muchas veces al tomar una decisión, pues, es asumir una responsabilidad o hacer cambios en tu vida. Y eso también nos genera miedo o te genera como que, pues, no quiero, ¿no? O sea, sí quiero decidir, pero tampoco quiero echarme ese paquete. Entonces, ese es otro punto importante. La tercera, y creo que esta es la que es más común, es que ahora, en este momento, hay muchísimas opciones. No sé si te pasa que ahora, cuando yo era chiquita, para ir a tomar, a comprar un café, era, me das un café y te decían, ¿con leche o sin leche? ¿Con azúcar o sin azúcar? Sí. Y ahora llegas y es, ¿con qué tipo de leche, que si deslactosada, light, descremada, de almendra, de coco, de tal? Hasta el grano escoges, ¿no? Que si de Chiapas, de Veracruz o de Oaxaca. Entonces, todas estas opciones, que aparentemente es más padre y es más fácil, te complican y te hace tener más difícil el tener que tomar esta decisión. Y esto también, se nos va el tiempo, porque, entonces, ¿cómo lo quiero? Pero es que sí, pero no, pero esa lucha como de adentro, también te cuesta mucho trabajo. Y la otra es que siempre que tomas una decisión, implica una renuncia. Claro. Entonces, aquí lo importante es ver realmente a lo que estás renunciando. Ahora también, siempre queremos pertenecer y estar en todo. No nos queremos perder de nada. Y si estamos aquí, estamos acá. Y si estoy contigo, estoy acá. Y entonces, híjole, estoy en Estados Unidos y mis amigas de la primaria se juntaron y entonces quiero estar y entonces hago un FaceTime, ¿no? Y entonces, el miedo de no estar en los eventos que podrían ser, me hace perder mucho tiempo y perder, este, como esta capacidad de decir, voy a vivir en Estados Unidos ahorita, no voy a poder ir a la reunión, pues ya no voy. O sea, no pasa nada. O tienes dos comidas el mismo día y me llego al postre, ¿no? Pues come bien en un lado y ya, ¿no? Porque si no, ni estás en un lado, ni en el otro. Y entonces eso también te genera angustia y ya son las cuatro y luego, ay, no, es que no se quiere ir mi marido y yo que debe ir. Y entonces eso también genera, este, como incomodidades adentro de ti. Entonces, lo que yo les quiero decir es que ya en el momento que se tome, y otro punto importante es que ya que tomamos la decisión, muchas veces estamos, ay, es que si lo hubiera tomado diferente, me hubiera pasado esto y hubiera tenido 10 mil posibilidades más que lo que tomé. Entonces ya tomaste una decisión, abraza tu decisión y abraza también tu renuncia de que ya no pudiste ir a la otra comida, mejor desde antes toma la decisión, hablas y dices, no voy a poder ir porque tengo otro compromiso. Y ya disfrutas tu comida en ese momento. A la que sí vas. Exactamente. Vamos desmenuzando esto. En dos puntos mencionaste el miedo. Sí. Y yo creo que el miedo es lo que nos va paralizando y nos impide disfrutar de muchas cosas. Ajá. Entonces, la primera fue... La primera es que, este, que tomas la decisión. Ajá. Pero como con el miedo de, de estar como consciente de eso que estás tomando. O sea, como... Que vas sola. Que vas sola. Entonces, ajá. Te puedes pedir mil opiniones, ¿no? Porque hay gente, tengo un amigo que le mando un beso y si me está viendo sabe a quién me refiero, que lo quiero muchísimo, pero es la persona más indecisa. Entonces, vamos a comer, vamos a echarnos unos tacos, ok. Ok, de bistec, de cabeza, de, este, lo que quieras, al pastor, con piña, sin piña, con cilantro. ¿De cuál me preguntan? No, pues no sé, cual quieras. Ay, es que no sé, estoy entre el bistec y la costilla. Bueno, pide uno y uno. No es que me gusta más la costilla, entonces pide dos de costilla. No, es que... Y es un, de verdad, una indecisión y un... Lo veo sufrir porque no sabe exactamente qué taco quiere. Sí. Entonces, sí, finalmente decide solo. Y entonces yo me pregunto, ¿no viene un poquito desde la infancia que estamos acostumbrados a que alguien más tome las decisiones por nosotros? Sí, esto es algo que se tiene que ir practicando si tienen hijos desde chiquitos, ¿no? Igual tampoco le vas a abrir el panorama de qué te quieres poner ni nada, pero sí que empiezan a tomar sus propias decisiones hasta con respecto a la ropa. Tienes esta o esta, ¿no? Sí. Pero tú, o sea, tú como mamá, a esa edad le das las opciones. Pero a esa edad, ¿qué? ¿Tres, cuatro años? De tres a siete años más o menos le puedes dar opciones. Hay niños que ya lo traen, que esos deciden rápido. Sí. ¿No? Que hay veces hasta que hay que como que... Que se pasan. No podemos ir a una primera comunión en pants, ¿no? Sí. Entonces, de estas opciones formales, ¿cuál tú decides ponerte? Pero hay adultos, como dices tú, hasta pedir un taco, nos preguntan y nos están como diciendo, ¿y ahora qué? ¿No? Y tú dime, tú dime, tú dime. Pero así con el taco no es tan preocupante. No, claro que no es un ejemplo. El punto importante es, por ejemplo, cuando es una relación de pareja. Hay muchas veces que estás con alguien que sabes que como que no estás feliz, no estás llena y porque sigues en esa relación, el tiempo va pasando y va pasando y vas y sigues y sigues y te puedes echar años ahí, ¿no? Por el miedo de tomar una decisión y ver lo que sigue, ¿qué va a seguir después de que termines una relación de muchos años? Pues que vas a estar en algunos momentos solos, que ahora para ir a comer o a ir al cine, pues vas a tener que buscar quien te acompañe, ¿no? Algo que igual no estabas acostumbrada. Sí, que la vida... O sea, es otro punto de vista. Hay decisiones que la vida te cambia. Ajá. ¿No? Recuerdo que alguien decía, de las decisiones más importantes que tomas en tu vida es la elección de carrera o de oficio, a qué te vas a dedicar y el escoger a tu pareja, que antes era mucho más temprana edad que ahora. Ahora les dan los 40 y todavía se sienten niños. Bueno, pero antes entre los 20 y 25, pues ya los 20 ya estabas estudiando a lo que supuestamente te ibas a dedicar toda tu vida y ya estabas como enfiladito al matrimonio a que voy a escoger esta pareja para toda la vida. Entonces eran dos decisiones muy importantes que a lo mejor las hacíamos un poco a ciegas porque ya estás en edad de tomar la decisión de que vas a estudiar y ya estás en edad de decidir con quién vas a compartir tu vida. Entonces hay decisiones que sí me parece que requieren de mucho echarle una buena pensada, no como el taco de bistec o de costilla. Sin embargo, ¿hay que aprender, Lorena, a tomar decisiones? O sea, ¿hay que saber? ¿Se aprende? Hay que, sí, se aprende, es como un hábito. Mientras más lo hagas, es más fácil que te entrenes para las decisiones más fuertes. Puedes empezar con decisiones que son pues así como de la ropa, de igual de ir a un restaurante o a otro o a ver X película o X, ¿no? Que son cosas como más superfluas. Pero hay decisiones que si tú ya estás entrenada en tomar decisiones, que vas a poder hacer como un contexto. Yo generalmente lo que recomiendo es que se haga una lista de la decisión que vas a tener que tomar, como los pros que tienes si la tomas y los contras. Y entonces tú misma, solita, acuérdense que este es un trabajo solo porque si no después le vas a echar la culpa a alguien que influyó en ti en esa decisión. Que además es mucho más fácil culpar a los demás. Fue mal porque el otro me dijo que hiciera esto, ¿no? Entonces es vivir un poco de víctima, ¿no? De bueno, es que él me dijo y pues él tiene la culpa. Y pues no, en realidad aquí el chiste es como que ver, valorar esta lista de pros y contras y saber, ¿no? Qué es lo más benéfico para ti. Uno adentro, y lo tenemos todos dentro, es que sabe qué es lo que te conviene. Muchas veces solitos nos boicoteamos y hacemos cosas que sabemos que no nos van a servir a futuro. Entonces, sí ser bien honestos en esta lista y ver realmente lo que estás sintiendo dentro de ti, si te conviene o no te conviene irte por la izquierda o por la derecha, ¿no? O sea, en tu decisión. Y hay dos factores súper importantes. El primero es que el tiempo se va pasando en la toma de decisiones y es un factor importante porque el tiempo es un recurso limitado, ¿no? Ese no está siempre. Y el otro es que muchas veces el no tomar una decisión es tomarla. O sea, al final de cuentas está pasando el tiempo. Y hay veces que queremos que en ese tiempo alguien más decida, ¿no? Muchas veces. Igual en una relación de muchos años puede ser que tú estés así como, mejor yo no termino, mejor no, esperando que la otra parte te termine. Entonces, también no hay que hacernos guajes y ver realmente qué es lo que estoy sintiendo y hacerle caso a mi interior y ver mi lista y ver qué es lo que realmente a mí me conviene. Todos tenemos la respuesta dentro. Otro. Esto de la lista me parece interesantísimo. Como cuando plasmas algo, sale de tus pensamientos, puedes ser más objetiva y lo ves fuera de ti, que es mucho mejor que estarle dando vueltas aquí a tu diálogo interno que a veces te vuelve loco. Entonces, ¿por qué sí me conviene? ¿por qué no me conviene? Y vas poniendo en una balanza. Sí. También puedes ahí apoyarte de alguien que creas que tiene un buen criterio, que sabes que te va a ayudar, porque también sabemos que amigos nos van a echar porras y te van a decir, ay sí, sí, vas, vas, ¿no? Y también sabemos que amigos te van a decir, a ver, o sea, pero estás mal, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, también ser más honestos y buscar personas que van a ser honestas en lo que te van a decir y no nada más que te van a decir, ándale, sí, ándale, sí. Y por otro lado están los que aconsejan y los indecisos buscan a los que aconsejan para, a ver, tú que me das tan buenas opiniones, dime cómo le hago aquí. Y entonces el consejero hasta se pone ancho y dice, mira, yo que tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Y la verdad es que yo que tú, el que realmente va a tomar la decisión eres tú y el que la va a sufrir o la va a disfrutar eres tú. Entonces, yo creo que sí es mucha responsabilidad cuando te piden una opinión sobre todo importante. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Me caso o no me caso? A ver, pues el que se va a casar eres tú. Yo te puedo opinar si pides la ensalada de lechuga o la de pepino, pero la con quien te casas, pues si te casas o no te casas, es demasiada responsabilidad para el que se siente consejero espiritual del otro. Exactamente. Yo aquí nada más lo que muchas veces les aconsejo no es del tema, sino es tú qué crees que valga más la pena. Con esa palabra creo que es como revalorar la circunstancia en la que estás y como darle las herramientas para que él haga su lista, replantee y vea qué es lo que realmente a él le va a funcionar. Porque además tú a esto te dedicas, al crecimiento personal de todos los que acuden a cursos, a clases, a terapias contigo y entonces lo importante es que los hagas pensar. ¿Cuál era la pregunta? O sea, ¿crees que eso que vas a hacer vale la pena? O sea, justamente cuando le das ese como punch a la pregunta, es como decir, va a valer el sacrificio, va a valer a lo que estás renunciando, esta decisión que estás tomando. Entonces, eso puede ser como algo enriquecedor. Muchas veces, no sé si les ha pasado, ¿no? Que este, ay no, pues tu hija está saliendo con perenganito de tal. Es un chico que vale la pena. ¿Qué significa vale la pena? Pues que puedes tener ciertas renuncias porque estás con alguien que va a ser más palomitas que otros. Digo, aquí es un caso de un chico, pero puede ser un trabajo, puede ser hasta una materia, puede ser, pues muchas cosas que en el común de nuestra plática salen, ¿no? Es que vale la pena tomar ese taller, aunque sea el domingo en la mañana y entonces renuncias a tu domingo de despertarte tarde por estar en el curso, ¿no? Entonces, sí ver qué es lo que a ti te está moviendo, que valga la pena eso que estás, por lo que estás decidiendo. Creo que ese es como un punto como clave para tomar decisiones. Y algo también bien importante, como decías tú, es que muchas veces preguntan la gente, ¿no? ¿Y qué harías? ¿Y qué harías? Lo más que podamos no meternos en las decisiones de los demás es mejor para esas personas. Cuesta trabajo porque hay gente que, como dices, lo trae y hasta cambia de pose y ya, ¿no? Pero sí hay veces que hay que respirar y sacarle igual información a esa misma persona para que tenga más herramientas para poder hacer su lista. Pero nosotros no somos los que vamos a vivir con esa decisión, son ellos. Entonces, hacerlos más responsables. Porque sí te puede llegar a alimentar el ego, el, oye, ¿tú qué opinas? Necesito. Entonces, sí te alimenta el ego y yo haría esto. Pero realmente, si queremos a esta persona y si queremos ayudarla, me parece que lo más importante sería hacerla pensar, hacerla que haga su lista y que esta persona tome su decisión. Sí, exacto. Que la hace sentir mejor. Muchas veces, ¿no? Mis hijos son adolescentes. Entonces, es, es que mamá, la maestra la trae contra mí. Y bueno, así, todo el rollo, ¿no? Todos los adolescentes dicen lo mismo, sí. Ajá, entonces, ¿y qué opciones tienes? ¿Cómo que qué opciones? Pues claro que le voy a ir a decir y no sé qué es. Esa es una opción. ¿Qué otra tienes? ¿No? Yo por dentro, ojalá que no, porque si no, reprobar. Sí, eso estaría fatal. Sí, así ya reporte, ¿no? Que otra tienes, no, pues tal y tal. Y así, entonces, cuando tú le abres el panorama, yo no le estoy diciendo sus opciones, ella misma me está diciendo, ¿no? ¿Cuántas tienes? En el momento que me das cinco y ya conoce cinco, que ella misma me dijo, le digo, bueno, ¿y cuál de esas crees que a ti te convenga? ¿Qué pasa si vas y le gritoneas? No, pues me van a poner un aviso. O, ok, ¿qué pasa si la segunda y así te vas? Entonces, haces como que reflexione un poco y ya este pueda tener más certera de qué es lo que va a hacer con lo que tiene que hacer, ¿no? Con esa decisión que tiene que tomar. Y hablas de hijos adolescentes. ¿A qué edad de nuestros hijos dirías tú que, porque decías, bueno, de tres a siete años ya quieres esta ropa o esta ropa porque es una primera comunión o por lo que quieras? Tampoco le puedes dar todas las opciones del universo. Sí, no. ¿A qué edad, cuándo vas soltándole más decisiones? Pues yo creo que conforme van creciendo, van decidiendo. Y si empiezan desde chiquitos, se va formando el hábito y van tomando decisiones. Y entonces se van haciendo más fácil para ellos empezar a tomarlas ya de manera más rápida, ¿no? Y entonces ya como para los doce, más o menos, yo calculo que ya puede tener como que más, o sea, un abanico más grande y más facilidad en tomar las decisiones de lo que se le va a presentar. O sea, ya aprendió a tomar decisiones poco a poco y ya como papás, pues también irles permitiendo que vayan tomando sus decisiones, que también cuesta y lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí, esto de que los hijos ya no te necesitan, te van desmadrando un poco, en el mejor sentido de la palabra. Y entonces es que me estoy quedando pues como desempleada de mamá, yo que antes les tomaba todas las decisiones, ahora ellos las van tomando, pero pues eso es lo correcto y eso es lo sano si tenemos hijos. Eso es lo sano, porque si no al rato va a llegar tu hijo que se quiere casar y si tú estás, ella le está acostumbrado a que a tú le ayudes a decidir, ¿qué va a pasar cuando se case? O te va a seguir buscando a ti como mamá para que le ayudes a tomar decisiones y eso no creo que la nuera lo vea también, ¿no? No, buen, no va a ser una relación. O dos, o la nuera es la que le va a ayudar ahora a tomar decisiones, pero entonces él no está siendo feliz completamente, siempre se está apoyando de la mano de otro para tomar las decisiones de la vida y eso a final de cuentas, pues no es bueno para cualquier ser humano. O sea, puede ser muy cómodo, pero puede, pues estás haciendo hijos inútiles. Sí, y en el momento en que tú decides por las personas que están junto a ti, es como decirles, tú no eres capaz de hacerlo y todos somos capaces de tomar las decisiones. Por supuesto. Y sabemos cuáles son las que nos convienen. Y hay una frase por ahí que dice, más vale una mala decisión que la indecisión. Para aquellos que les cuesta mucho trabajo decidir, si fue mala la decisión, bueno, porque no todas las decisiones son correctas y esto tiene que decirlas, pero más vale una mala decisión que estar entre voy, no voy, voy, mañana te digo, espérame tantito, déjame pensarlo, entonces la angustia es mucho y el desgaste es más. Lorena, ¿en dónde te encontramos? Muchas gracias. Yo soy Lorena Esquivel, estamos en la página de LAKIN, L-A-A-K-K-I-L-O-I-N.M-X, en Facebook y en Instagram. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te vemos aquí en 15 días. Órale pues. Gracias, gracias Lorena Esquivel y a tomar decisiones y aquí rápidamente con mucha decisión mandamos a Ara Rangel que nos va a platicar de alguna cápsula que va a mandar ella también con mucha decisión. Hoy es día de tomar decisiones y una de ellas es aprender un poquito más del Cerro de las Campanas, vamos a ver. Al poniente de la ciudad de Santiago de Querétaro se encuentra una pequeña colina que proporciona al que la conquiste una bella vista del valle y que hoy es uno de los parques más hermosos y llenos de historia de nuestra ciudad. Hoy hablamos del Cerro de las Campanas, nombrado así por las piedras fonolitas que se encuentran en sus alrededores y que al golpearlas emiten un sonido similar al de las campanas. En alguna época formó parte de la gran extensión territorial de la Hacienda de la Capilla. Durante la Guerra de Independencia fue parte del cerco que montó el ejército realista para defender la ciudad de los embates del ejército insurgente. Y durante el sitio de Querétaro también fue punto importante de las fuerzas del ejército imperial para defender la ciudad. En este mismo lugar, Maximiliano rindió su espada al general Mariano Escobedo, para meses después ser fusilado ahí mismo al lado de sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. En el año de 1900, el gobierno de Austria reinicia relaciones diplomáticas con el gobierno de México y manda construir una capilla de estilo neogótico en el lugar del fusilamiento, misma que fue bendecida en abril de 1901. Para 1950, la ladera poniente del Cerro de las Campanas se convirtió en la sede de la Feria Industrial y Ganadera de Querétaro. Fue en 1970 que ésta se traslada a la zona del Circuito Moisés Solana y sus instalaciones y terrenos fueron otorgados a la Universidad Autónoma de Querétaro. En 1967, en la cima del cerro se inaugura la Estatua Monumental de Benito Juárez, conmemorando los 100 años del triunfo de la República y también es declarado como Parque Nacional. Fue en febrero de 1991 en que se inaugura el parque como hoy lo conocemos, con su barda perimetral y sus hermosos jardines y fuentes. Para el año 2003 se inaugura al interior del parque el Museo del Cerro de las Campanas, en donde de forma lúdica se cuenta la historia de Querétaro. El parque y sus alrededores en la actualidad son zonas de recreo y punto importante de visita para los que quieran conocer un poco de la historia de México y Querétaro. Hacer ejercicio o disfrutar el día en este hermoso lugar que forma parte de los panoramas queretanos. Hay que darnos una vuelta por el Cerro de las Campanas, de verdad es un lugar familiar donde usted puede ir, disfrutar, caminar, hacer ejercicio, conocer gran parte de nuestra historia. Y bueno, si busca campanas ya vimos, no hay campanas. Las piedras cuando las chocan decían que se sonaban similar a las campanas. Pero hay que ir, ¿no? Una vueltecita. Yo no lo conozco mi querida Amelia y sabes que ahorita viendo justo la cápsula y conociendo un poco de esta historia, claro que se antoja, en mi caso para el tema deportivo, creo que es un muy buen espacio para correr, un muy buen espacio para disfrutar de la naturaleza. Y bueno, ya que andamos por ahí en el museo también nos metemos y vamos a ver qué podemos aprender. Además está, pues bueno, pues dentro de Querétaro, así que llegas caminando, llegas en bici, todos los que son ciclistas, que cada vez veo más grupos de ciclistas y esto me parece interesante que usemos las ciclovías, que para eso las pusieron, para poder utilizar las ciclovías. Entonces, bueno, pues cada vez seamos un poco más ecológicos, cuidemos nuestra salud y cuidemos el medio ambiente que, bueno, pues ahí hay lugares ya para poder disfrutarlo. Exactamente. Ahorita que tocabas el tema de las ciclovías, hace no mucho que viajé a Monterrey, a la ciudad de Monterrey, estaba platicando con personas de allá y comentaban eso. Nos urge tener una alternativa de transporte muchísimo más ecológica porque la ciudad se está volviendo un caos. Nosotros que la tenemos aquí en Querétaro, hay que aprovecharla. Desafortunadamente sí existen las ciclovías, pero no hay pues esa cultura, exactamente, ni de los ciclistas, ni de nosotros, que yo no me considero ciclista, pero sí creo que debemos de saber en qué momento sí dejar el paso, dar el paso o no, se consideran o no parte de los transportes, para considerar el semáforo, porque también sabemos que hay algunos que, bueno, tienen la preferencia. No estacionarte en los lugares donde está la ciclovía, están pintadas de verde, o sea, está muy fácil identificarlas, no te puedes estacionar ahí. Y, bueno, pues apoyemos a los ciclistas, sobre todo estas nuevas generaciones que vayan creciendo con esa mentalidad de ayudar al planeta porque este planeta va a ser de los jóvenes, de los que hoy son jóvenes, de los que hoy son niños y de las futuras generaciones. Pues ahí la invitación para conocer, si no lo conocen, o para acudir al Cerro de las Campañas. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece bien? Bueno, me parece muy bien. Pero no nos tardamos si quiere comunicarse, 442-238-5255, está usted aquí en Confianza. Continuamos. Continuamos. Ya estamos de vuelta aquí en Confianza. Agradecerles a todos los que nos siguen sintonizando en radio, en televisión, a través de Internet, siempre y cuando tenga usted Wi-Fi, tenga justo este sistema. Bueno, nos puede ver a través de www.rtq.mx. ¿De dónde se encuentre? Gracias a Dios hemos tenido oportunidad de que nos sintonicen desde otros países y se les agradece muchísimo en Colombia, en Ecuador, en Honduras, en Canadá. Hemos tenido también de Estados Unidos y, bueno, por supuesto, en cualquier lugar de aquí de México. Muchísimas gracias por estar ahí al pendiente. Y, bueno, es momento de estar con nuestro reportero de confianza, Esteban Boquet. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Contenta de recibirte y, híjole, un poquito confundida de las notas que nos vas a dar el día de hoy. Exactamente. Hoy traemos unos temas que acontecen aquí en Querétaro y la verdad vamos a empezar. ¿Tú te acuerdas de este caso del joven Kevin? Sí. Que hace un mes justamente estábamos hablando un poco de él. Se había ido de su casa, la mamá la andaba buscando. Vino aquí a Palacio. Exacto, que Kevin también en redes sociales apareció diciendo que se había ido, pero porque lo maltrataban. Exacto. Y, bueno, se hizo todo un alboroto aquí en Querétaro. Sí, porque uno mandó un video, el otro respondía, la señora vino, bueno, aquí a plantarse, a exigir justicia, de qué había pasado con su hijo. Pues, fíjense que el día de ayer la Fiscalía de Querétaro mandó un comunicado donde se hizo la aprehensión de la señora Altagracia N. Wow. Precisamente por los delitos de agresión infantil. Ajá. En este caso, bueno, están haciendo toda la investigación de los hechos con el hijo. El hijo ya se había encontrado, estaba en el DIF, se estaba tratado, se estaba haciendo la investigación. Y, de hecho, creo que le habían dado como la custodia a la tía y a la abuelita. Exacto, justamente. ¿No? Ya estaba como con la familia. Sí, precisamente en este caso estaba haciéndose esta investigación, ya tenían la custodia de ellos. Ajá. Y con el proceso que se está haciendo ahorita, se giró la orden de aprehensión en contra de Altagracia N. Al momento de su detención en la colonia Las Teresas, de la capital del estado. Ya. Se encontraba con su hija menor, por lo cual fue a las instaladas a través del DIF estatal. Ahorita llevaron a la niña al DIF estatal. Ya que recordemos, bueno, los papás están separados. Sí. El papá vive en otro estado que justamente también se fue a investigar allá. Ajá. Todos los sucesos y, bueno, vamos a seguir esperando estas cuestiones porque, pues, es alarmante y entonces hay pocos rojos. Porque si la fiscalía ya hizo una previa investigación, todavía no está todo aclarado y ya se detuvo, es por algo. Entonces, habrá que ver si el niño tenía razón. Claro. O la mamá o qué. Oye, y ahorita ahí me surge un poco también el pendiente por la otra hija. Exacto. Oye, si había violencia o había este tipo de cuestiones por las que ya la detuvieron, pues, no era nada más Kevin en casa. También estaba esta otra pequeñita y probablemente también se le haga algún cuestionamiento a través del DIF. Yo qué sé, pero sí es una historia que a muchos nos deja reflexionar la manera en la que, pues, desafortunadamente ya en las familias se está volviendo cotidiano tener violencia intrafamiliar, ¿no? Y que se vuelva normal. Sí. Exacto, Amelia nos comparte ahorita, siempre ha habido, antes a lo mejor era parte de la educación y ahorita, pues, está saliendo de las manos también. Habrá que ver qué tan cierto es la versión de un Kevin, qué tan cierta es la versión de la señor. Claro, todavía siguen las investigaciones, pero imagínate, en este caso fue gracias al niño, bueno, que a lo mejor se vio tan extravagante que unos decían, es que no le queremos al niño, es un berrinche. O sea, la mamá que respondía, o sea, vea mucho, dime y direte, pero al final de cuentas, si está habiendo agresión en este caso, bueno, lo bueno es que el niño salió y lo mencionó. Sí. Entonces, también desgraciadamente, ¿a qué grado tienen que llegar los niños para que sean escuchados? ¿No? Entonces, esperemos también que la hija menor, bueno, no esté, no esté pasando por lo mismo. Claro. Sí, sí, bueno, todavía estamos a tiempo de que se puedan hacer las atenciones pertinentes a este caso. Exacto, pues, primero terminar bien la investigación, saber de qué se trata, qué tipo de violencia, si ambos fueron agredidos, de qué manera y, pues, también los papás, ¿no? De qué forma, en este caso, también el papa que no está aquí en Querétaro, pues, qué tanto estaba al tanto de lo que estaba sucediendo con sus hijos y por qué no se involucró. Bueno, creo que hay muchas cuestiones todavía al aire y que habrá que resolverlas. Sí, vamos a estar pendientes en todas las redes, tanto de la Fiscalía como en el municipio y del Estado para saber también qué es lo que pasa sobre este tema, ¿no? Sí, exactamente. Y también, hablando de otro tema, fíjate que hace unos días un transporte, no sé si te enteraste, la Ruta 98 sufrió un incidente, un asalto. De Crobus. De Crobus, exactamente. La Ruta de Transporte Crobus sufrió un accidente debido a que lo asaltaron y, bueno, al chofer le dieron unos disparos. Ok, sí, sí. Y se robaron dinero. Por este sentido, Miguel Rodríguez Navarro, que es el secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores, mencionó que los choferes de las rutas ya no van a querer estar pasando después de las 8 de la noche por algunas colonias. Esto lo quieren implementar por la violencia y la inseguridad que están viviendo ahorita algunos choferes o algunos transportes en diferentes colonias. Las colonias que son ahorita son Reforma Agraria, Las Américas, Menchaca, Peñuelas y algunas avenidas de La Loma. Bueno, en este caso fue, desgraciadamente, en Las Américas, en la colonia Las Américas donde se llevó este incidente y los choferes ya no quieren. Entonces están diciendo, a las 8 vamos a dejar de funcionar, háganle como quieran. Pero también están, bueno, si ustedes quieren, bueno, el gobierno y todas las autoridades, si ustedes quieren que sigamos, nosotros queremos vigilancia. O sea, queremos que una patrulla esté con nosotros acompañados o algún método de seguridad para que nos pueda acompañar. Qué complicado, porque imagínate, de por sí, digo, es lo que hemos estado escuchando, las líneas como tal de Crobús, hay veces que no pasan tan seguido, para el transporte de la ciudadanía es un poco complejo. Y ahorita la inseguridad no está ayudando en nada para que a partir de este horario que mencionas en la noche, de repente, y con toda la justificación del mundo, pues los choferes no se quieren arriesgar. Pero también deben de tener una seguridad y una protección, tanto ellos como todo el pasaje. Exacto, en redes la gente que está mencionado que está totalmente en desacuerdo, porque hay muchos estudiantes que salen ya tarde, los trabajadores, bueno, personas que económicamente no tienen un transporte o pagar diario un Uber o un taxi, pues les va a perjudicar completamente. Entonces, también Mauricio Curia, el gobernador, ya está en estos días haciendo pláticas con el transporte Crobús para que mejore, para ver la manera en que todos puedan llegar a un acuerdo, mencionar también rápidamente que esto se va a estar debatiendo toda esta semana para llegar a un acuerdo. Pero hasta el momento, los trabajadores de Crobús quieren eso, que a las 8 de la noche dejen de seguir. Solamente lo están implementando como una visa, una advertencia o ya lo van a llevar a cabo. No, ahorita está en negociaciones por el sindicato, pero todavía no es seguro, o sea, todavía están, hasta el momento van a seguir sus rutas a los horarios normales. Entonces, unas personas también quieren que se amplíen los horarios, pero bueno, desgraciadamente ahorita por la inseguridad, por la pandemia, que también recordemos que con la pandemia se hizo la reducción de algunas rutas. Entonces, pues vamos a ir poco a poco sobre este tema más informándonos. Esperemos la siguiente semana lleguemos a una resolución favorecedora para la gente y para los transportistas. Totalmente de acuerdo. Esteban, ¿dónde podemos encontrarte para que nos hagas favor de traer información? En todas mis redes, como Esteban Buqueda, ahí pueden encontrarme, mandarme su información, si tienen algún dato sobre estos casos, para que los comentemos después, también ahí pueden mandar un mensajito. Y rápidamente le mando un saludo a la señora Guillermina, que ella nos ve y nos mandó mensaje. ¡Ay, saludos! Que no se lo pierde el programa y les manda muchos saludos también. ¡Qué lindo! Muchas gracias, señora Guillermina. Un besotote de parte de Amelia Cove, de mí también, por supuesto, y síganos viendo, porque hay cosas muy importantes e interesantes, como esta entrevista que nos tiene preparada Amelia Cove. Me da muchísimo gusto platicar aquí en Confianza con Araceli Herrera de Loría, directora de Hogares Providencia. ¿Cómo estás, Araceli? Bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto enorme tenerte. Ay, pues gracias a ti, Amelia, por invitarnos. La verdad, estoy muy contenta de estar aquí y con tu público también. Gracias. Y bueno, una felicitación y un reconocimiento porque Hogares Providencia, que ha ayudado a niños violentados, ¿desde hace cuántos años? Desde hace 37 años que lo fundó la señora Ceci Sabiñón de Loría, mi suegra. Claro, por supuesto, platicamos con ella muchísimas veces, ¿no? Ha sido una gran labor. ¿A qué niños reciben? Son niños y niñas de 6 a 18 años de edad o más que fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Sí. Y el DIF los recoge a esos niños y posteriormente los manda con nosotros. Son niños que ya no se van a reintegrar con sus familias. Entonces ya este se convierte en su hogar, en su hogar de aquí en adelante. Y tenemos tres casas, una para niños de 6 a 12 varones y de ahí pasan a la casa de jóvenes de 13 a 18 o más. Se pueden quedar a estudiar una carrera, terminar su prepa. Y la casa de niñas, que es de 6 a 18. Ahí sí están juntas las niñas. Dos están en Hércules y una está rumbo al pueblito, más bien rumbo a Shonstan, en el pueblito. Ya. ¿Cómo forman una familia con niños que vienen de familias? Pues obviamente si han sufrido violencia, son familias desintegradas. Son niños, no quiero usar la palabra problemática porque sí, me imagino que sí, sí pasa por su mente y sí ocasionan problemas. Pero son niños, pues que han vivido lo que muchos no afortunadamente, pero pues llevan una carga emocional. Y el otro también, y el otro también, y el otro también. Y si tienes 36 niños, 36 niños, 40 niños en 36 años. 37 años y ahorita hay 40 niños. Bueno, en una casa a lo mejor 15, 10, no sé. ¿Cómo manejas a estos niños que a lo mejor también traen su carga de violencia? Sí, pues la verdad es difícil, le digo que es como milagroso, ¿no? Cuando llegan a los niños, o llegan muy agresivos, llegan golpeando a todos sus compañeritos, o llegan muy temerosos, con mucho miedo, casi ni hablan, pues no saben cómo les va a ir en este lugar. Y así les fue en la otra casa, ¿no? Que era su casa de padres cuyos, bueno, que tenían que haber sido los que protegían, los que estaban para cuidar a estos niños y los violentan. Imagínate, ahora llega una casa que no es mi casa, a ver cómo me va a ir. Entonces, es lógico que lleguen o con miedo o violentos. O muy agresivos, sí. Y al poco tiempo se va dando el cambio. Sí. Yo hasta le decía a la psicóloga, oye, yo creo que nosotros los descomponemos, o qué pasa, porque llegan muy tranquilos, algunos los tranquilitos, pues ni hablan ni nada. Y al ratito ya están como, bueno, como en su casa. ¿Qué es su casa además? ¿La acaban viendo como su casa? Pues sí, yo creo que sí. Incluso hay unos que han regresado a ver, sobre todo, le decimos tíos a los cuidadores. Entonces, algunos regresan a ver a los tíos, que todavía teníamos un tío de hace 30 años, apenas este año se jubiló. Qué maravilla. El tío Salvador. Entonces, a él volvían muchos a regresar a verlo. A saludarlo. Era bonito porque estaba uno en Alaska, fíjate. Y desde allá, yo creo que por Facebook o por la página web, dio con nosotros y un día me tocó recibir su llamada, que quería saber si estaba todavía chava. Ajá. Y habló con él y le dijo que lo que se ofreciera, que si necesitaba dinero, pues que lo veía como a un padre. ¿Cómo les cambia la vida a estos niños, no? De ser violentados a llegar a un hogar, a Hogares Providencia, que son amorosos, que les enseñan y los ayudan? ¿De qué manera los ayudan a estos pequeñitos? ¿Qué hacen ustedes por ellos? Bueno, este, bueno, no solo les damos alimento y vestido, sino que tenemos un equipo de psicólogos y ahora con la pandemia también ya tenemos maestros, porque antes, bueno, siguen yendo a la escuela afuera, pero ahora con la pandemia, pues estaban adentro y tuvimos que contratar maestros para que les ayudaran. Ajá. Entonces, hemos visto que la parte, si un niño va a estar bien educativamente y psicológicamente, principalmente psicológicamente, a ayudarles a borrar esa huella de abandono, de violencia, pues va a salir adelante haciendo muchas cosas. Entonces, ese es nuestro objetivo, que sean hombres de bien, que terminen aunque sea la preparatoria, ojalá y sigan, por eso ahora ya abrimos a que se puedan quedar después de los 18 años, porque antes salían a los 18, y pues la verdad se iban a veces nada más con secundaria, y pues volvían a caer en lo mismo, porque no encontraban trabajo, o volvían a caer en lo mismo. Entonces, ahora ya les permitimos quedarse más tiempo para que logren hacer ese, pues ese salto, ¿no? Hoy precisamente vamos a hacer una comida para celebrar a dos chicos que terminan prepa. La verdad que terminen prepa es, para nosotros es un gran logro. Claro. Ya que terminen la carrera también, hemos tenido varios profesionistas, pero muchos ni a la prepa terminan, no porque no quieran, sino por esa violencia que recibían, su cerebro neuronalmente se forma diferente, entonces les cuesta mucho trabajo aprender. Entonces, a duras penas terminan secundaria. Y para esos niños tenemos los artes de oficios, que los estamos mandando ahí, y a ver, a que aprendan, por ejemplo, ahorita están dos chicas en cultura de belleza, en la casa hogar les hemos ganado convocatorias y se les ha dado corto de pelo, tanto a hombres como a mujeres, cocina también. Pues uno de los que está terminando hoy, Moreno, se apellida Moreno, y a él le gusta que le digan Moreno, él quiere ser chef, pero no en la carrera, entonces va, pues ya está, ahorita acaba de entrar, que abrieron, por cierto, ya artes de oficios, entonces está yendo ahí a sus clases y va a empezar a trabajar, por si hay algún restaurante que lo quiera contratar para enseñarle, pues ya tiene 18 años, entonces ya lo pueden contratar fácilmente. Y a nosotros nos encantaría, como RTKU y aquí en nuestro programa, que pudiéramos ser el canal para que pudiera tener trabajo este chico que su vida no ha sido fácil. Así es. O sea, qué satisfacción que quiere ser chef, qué satisfacción que llegó a los 18 años, que ya terminó prepa, pero si pudiéramos algún restaurantero que nos está viendo y que diga, vamos a ayudar a este joven de 18 años, bueno, pues sería fabuloso. A mí me dio mucha emoción, nada más de pensar, lo que sientes tú cuando ves que uno de tus chicos sale al mundo y el mundo lo recibe porque ya está mejor formado, mejor preparado para enfrentar justamente la vida laboral, una vida familiar, una vida económica. Pues la verdad sí nos da mucha emoción. Claro. Y ahí yo creo que sí influyen los genes porque tenemos una familia que llegaron cinco con nosotros. ¿Cinco niños? Cinco niños, sí. La mamá estaba en la cárcel y la chiquita incluso nació en la cárcel y a los cinco años llegó con nosotros. Pues ellos tomó... Perdóname, ¿esos cinco años vivió en la cárcel con la mamá? Sí, ¿verdad? Hasta los cinco años la permiada ya no pudo seguir y llegó. Nosotros, como te decía, hasta los seis años lo recibimos, pero pues ahí hicimos la excepción porque no había donde más. Cinco hermanos. Hermanos, sí. Bueno, pues el primero ya terminó mecatrónica y como dices, en alguien, uno de nuestros donantes de una empresa pues ya lo contrató y ha ido subiendo, va muy bien. Luego la otra, su hermana había estudiado para asistente dental, higienista dental y pues al final no le gustó y hizo otra carrera, entonces ya terminó ahorita administración. Luego el siguiente tenía mucho talento para el dibujo y pintaba muy bien. Él estaba en la universidad en Artes Plásticas hasta segundo año y con promedio de nueve, pero ya dijo que no le gustó y total que se salió. Y su otro hermano estudió ahí en Artes de Oficios Offset y está en una imprenta trabajando. La chiquita esa que te cuento de cinco años, al final de cuentas a los doce años de ella salió su mamá y ella quiso regresarse con su mamá. Y pues la verdad, pues no, creo que no ha sido tan bueno la experiencia de vivir con la mamá. Más que nada porque la mamá entonces la consintió demasiado por ser la chiquita y tantos años vivir lejos de ella. Total que la dejaba hacer todo lo que quería, a diferencia de sus hermanos. Entonces yo digo, genéticamente debe de haber algo y esta señora debió de haber hecho algo bueno porque todos sus hijos salieron bien. Y por otro lado tenemos otros niños que al revés, todos mal, todos acababan por irse, que caían en la droga, en el alcohol. A esos eran seis hermanos. Entonces yo digo, algo ha de influir la genética y también algo que traen ellos dentro como de luchar y todo eso. Entonces sí hay varios graduados. ¿Qué tan, porque me imagino que tienen muchas reglas, qué tan estrictos son en Hogares Providencia con estos pequeños de seis a doce y en la de niñas de seis a dieciocho años? ¿Qué tan estricto, cuáles son las reglas, qué reglas deben de cumplir estos niños para poder permanecer con ustedes? Bueno, todos ellos hacen una labor dentro de la casa y se la van rolando, a veces les tocan los baños, los pequeñitos no tanto, pero los adolescentes, las niñas y los jóvenes sí. Entonces les tocan los baños o la sala o un cuarto y se la van rolando. Entonces tienen que cumplir con sus aseos. Segundo, pues ellos con su limpieza de ellos, hacer la tarea, cumplir en la escuela y por ejemplo no caer en la droga, porque algunos sí han llegado a caer en la droga o en el alcoholismo. Entonces eso los expulsamos. Casi somos, decimos que somos unas casas de puerta abierta, una porque recibimos a gente, hay casas hogar que no reciben a nadie. Nosotros sí recibimos voluntarios, servicio social, a los donantes y los niños salen, o sea, en otras casas están encerrados y no salen. Y nuestros niños, los grandes, los que están en Hércules, pues se van solos caminando a la escuela, van a las tortillas, a la papelería. Entonces si se quieren escapar, se pueden escapar. Tampoco los puedes tener amarrados, ¿no? Pues sí. No hay cadena, cuando te quieres ir, pues te vas ya un niño de 15, 16 años. Bueno, excepto a esos que ya cayeron en la droga y que saben que los vamos a regresar, es cuando a veces se escapan. Mantener una casa con tres hijos, que fue mi caso, este, ah, ¿cómo salen caros? Sí. Porque hay que vestirlos, comer, la escuela, los libros, etcétera, etcétera. El doctor, las medicinas. El doctor, que ya se rompió el brazo, etcétera. Los brackets. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿De dónde sacan los recursos económicos para poder mantener a 40? Imagínense. O sea, imagínense la cantidad de papel higiénico, ¿por qué pensé en papel higiénico? Imagínense la cantidad de todo, de azúcar, de sopa de pasta, de leche, de todo lo que les puedan dar. ¿De dónde sacan los recursos económicos? Pues, la verdad, todo sale de la sociedad, de las personas, de las empresas y de algunas fundaciones de convocatorias que participamos. Por ejemplo, ahorita, pues, no tenemos leche. Los que nos daban leche se cambiaron y ahorita ya no nos están dando. Entonces, ahorita que decía, son 75 litros a la semana de leche. ¡Ay! Que necesitamos, entonces, por si alguien conoce a alguien de alguna marca que quiera apoyarnos o darnos ahorita azúcar también. Es así, no me acuerdo ahorita cuántos, pero sí. ¿Cuántos kilos a la semana? Sí, son algo así también, ¿eh? Como 75, porque hasta dije tanto. Pues, sí, para hacer el agua, los licuados. Claro. Y demás, sí se necesita bastante azúcar. Entonces, si hay algún lechero por ahí o alguna tienda que diga, yo me comprometo, a lo mejor no a los 75 litros a la semana, pero 40 de aquí, 20 de allá, 10 de allá, 4 de acá. O alguien de la sociedad que diga, bueno, yo no tengo para darles algo en producto, pero sí les, no tengo en especie, pero sí les puedo dar económicamente lo que sea es bueno. Sí, ahora sí que todo nos sirve y a los que dan el donativo en efectivo, les podemos dar deducible de impuestos, incluso también a los de especie. Se les puede, si hay una empresa lechera que nos dona, también se les da su recibo deducible de impuestos. Fíjense, todos ganamos. Sí, y nos sirve mucho, también la ayuda económica, porque al ser tres casas y de ya de más de 30 años, pues siempre están algo, ahorita por ejemplo, que tenemos en la de los Olvera, que son fosas sépticas en toda esa zona, no hay drenaje, entonces que ya se llenó y que hay que vaciarla, que lavar los tinacos, fumigar, pintar, este, también tenemos una goterota, ya no son goteritas, sino ya son char, ríos ahí que escurren en el comedor, este, y necesitamos esa impermeabilización. Y para las licencias de funcionamiento, también necesitamos que el dictamen eléctrico, y son 15, 20 mil pesos de cada casa, multiplíquenlo así por tres o por cuarenta. Creo que estamos necesitando algo de dinero por aquí, así es que, por favor, si usted quiere cooperar, si usted quiere ayudar, aquí es un buen lugar donde seguramente, es más, puede ir usted, ver qué se necesita, a ver, yo tengo, yo vendo material de construcción, bueno, pues aquí yo impermeabilizo, bueno, pues aquí se necesita. Todo eso sirve, lo que sea es bueno, y que les llamen, ¿tienes página o cómo llegan ustedes? Sí, tenemos página web, este, Facebook, y ahorita, ahorita les paso los datos, nomás, ahorita que dijiste de construcción, pues nos donaron un terreno, y este, y ahorita vamos a construir la cuarta casa. Qué valiente eres, qué bárbara. Sí, la verdad, yo me enteré, ¿sabes cuánto cuesta? Son de mil metros, y cuesta, yo no sabía que cruzara tanto, 14 millones la casa. O sea, gracias por el terreno, y ahora que vamos a ir con la construcción, pero, ¿sabes qué me encanta? Y desde que platicaba con tu suegra, con doña Cecilia de Loría, tienen una fe, y una confianza, y una sonrisa, en todo sale. Sí. Y no sé cómo le hacen, ¿eh? Pero sale, sale desde que los conozco, pues sí, hace como treinta y tantos, ya hace muchos años, que tengo el gusto de platicar con ustedes, y veo que sale, no fácilmente, me imagino que de repente sí, como que pasan aceite, pero sale, finalmente. Pero sí, sí, la verdad, es así como, te digo, que es milagroso. Como milagroso. De repente digo, ay, necesito un maestro de música, ahorita les quiero dar, este, musicoterapia. Pues al ratito ya están llamando, hablando, alguien me contactó, y dice, espera, ni siquiera termino de hacer el pedido, y allá nos manda la gente o el donativo. Qué maravilla, qué maravilla. Pues aquí nos dices que necesitan con mucho gusto, o sea, aquí les vamos diciendo, que maestro de tal cosa, que además, la gente yo creo que necesitamos hacer algo por la sociedad, por los que menos tienen, eso se siente muy bien. El servir a los demás es una satisfacción interna que nos hace mejores personas, que además todo se regresa, yo sí creo mucho en lo que avientas, es como un boomerang, regresa, pero regresa con muchísima más fuerza. Haga algo por los demás, sirva a los demás, además de servirse usted mismo, de estar bien, de su crecimiento personal, de todo está maravilloso, pero haga algo por los demás, y si puede servir, no sabe la satisfacción que se siente, y no sabe cómo la vida le va a retribuir eso que está dando ahorita. Así es que ahora sí, danos, por favor, teléfono. El correo es contacto arroba hogaresprovidencia.org, y el teléfono de la oficina es 442-228-1223. Y como Hogares Providencia los encuentran. Hogares Providencia, sí. En Facebook y en Instagram. En Instagram también, y en nuestra página web. De acuerdo. Y al ayudar a estos niños, estamos ayudando a toda la sociedad. Claro. Porque son niños que a los 10, 12 años se iban a escapar de esa casa. Sí. Y a dónde se van, pues con grupos de pandillas, a vender droga, prostitución. Es toda una sociedad. Nos quejamos de la violencia, pero ¿qué hacemos por combatir la violencia? Así es. Esta es una forma de, de aquí para adelante, que ya nos repitan el patrón los niños. Entonces, yo también los invito a que, hasta por el bien de uno mismo, que lo hagan. Y de verdad, todo se les va a devolver. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Araceli Herrera de Loría. Muchísimas gracias por esta labor maravillosa que haces. Y a todos los que ayudan, todos los que colaboran en Hogares Providencia, un saludo y un agradecimiento, porque todos formamos parte de esta sociedad. Gracias por estar también aquí en Confianza. Vámonos a una pausa. Regresamos. Continuamos. Regresamos. Continuamos. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Gracias a Andrés Montero, de la Unión de Ciclistas de Querétaro. Ya te vamos a invitar para que nos hagas favor de darnos estos y muchos más datos. Nos platica que en Querétaro tenemos 250 kilómetros de ciclovías. 40% son funcionales y, bueno, pues estas que sí son funcionales, hay que aprovecharlas. Muchísimas gracias, Andrés. Y ya platicaremos contigo aquí más adelante. Es jueves, es jueves de Arte y Cultura y es jueves de Mariana Perusquía. Vamos con ella. Bueno, gracias, Amelia y Ara Rangel. Muy buenos días. Hoy es jueves de Arte y Cultura y vamos a presentarles a nuestro invitado del día de hoy. En esta sección me acompaña Otocani Álvarez García, de Rock DI, una banda de rock muy, muy especial. Otocani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, Rock DI y te voy a preguntar el nombre, ¿no? ¿De dónde vino esta abreviatura? Rock, el género musical que toca la banda y el DI es porque tiene, la mayoría de los integrantes de la banda tienen discapacidad intelectual, entonces la abreviación de discapacidad intelectual. Súper. Me platicabas antes de entrar en revista que son nueve integrantes de la banda y pues hay problemas de, bueno, no problemas, discapacidad intelectual y también chicos que tienen síndrome de Down. Así es, y autismo. Y autismo. ¿Cómo ha sido el proyecto desde que se gestó hace un par de años, 2015? 2017 se crea. Pues ha sido un proceso bien bonito porque la intención siempre ha sido generar como el proyecto donde las personas expresen lo que sienten. Creo yo que de repente el tema de discapacidad muchas veces está como mal focalizado, creo yo. Entonces la intención aquí era precisamente darle la apertura a ellos de que expresaran, de que crearan y de que compartieran su sentir a través de la música. ¿Cómo ha sido para ti el llevar este proyecto? Porque tú estás como profesor, estás en una organización, asociación civil. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de verlos crecer, de ver cómo cambian sus vidas la música? Yo creo que ha sido un proceso bien increíble porque al fin y al cabo lo que se ha buscado con esto es de que se genere un desarrollo integral en ellos. Y creo yo que el proyecto ha tenido este impacto que esperábamos y esperemos que haya más, pero pues se nos han invitado a festivales como Vive Latino, se nos han invitado a festivales importantes aquí también en Querétaro como es el Festival Oximorón, entre otros, como escenas importantes del rock en México con la intención de plasmar y que somos la primer banda de rock con personas con discapacidad. Una que existe y dos que se ha presentado en un festival tan importante como lo es el Vive Latino. Escribieron este año de hecho también en el Vive Latino. Así es. ¿Cómo les fue? Increíble. Participar siempre en Vive Latino creo yo que es una maravilla porque es un espacio donde la gente se dedica a escuchar bandas, que sí va con la apertura de escuchar bandas. Y aparte fue increíble la organización. Este año fue, los chicos vivieron la experiencia de que había un pasillo donde pasaban todos los artistas con un carrito que los llevaba al escenario. Entonces toda la gente se tenía que quitar para poder pasar y nos pasaron por ese carrito. Entonces todos felices. No, fue una experiencia increíble. Sensacional. Oye, hablemos de Abrazos, esta nueva producción que tiene Rock Day y que están promocionando ya en todas las plataformas. Pues sí, Abrazos es un disco que se creó en 2020 en colaboración con una organización de Escocia que se llama Paragon. Ganamos un financiamiento por parte del British Council. Fueron mil solicitudes de todo el mundo y solamente 23 ganaron un financiamiento. Y pues solamente una organización en México que fuimos nosotros y la intención fue precisamente intercambiar la cultura desde la perspectiva de una persona con discapacidad de Escocia y de México. Y cómo hacer esta unión de ambas culturas, esa sinergia. Entonces trabajan aproximadamente 30 artistas con discapacidad de ambos países creando esta música. Nos conectábamos cada ocho días, los días domingos, vía Zoom y creábamos esta música en colaboración. Platicábamos y ha sido un proceso bien importante y bien bonito porque también al fin y al cabo sigue siendo el primer disco así de este tipo. Entonces más de 30 artistas con esta intención de decirle al mundo lo que sienten, lo que quieren, lo que necesitan. Ha sido increíble. Excelente. Otocani, pues quiero agradecerte hoy en la visita aquí en Confianza y pues para compartir el proyecto musical. Hoy la invitación es que se metan a las plataformas en Spotify. Ya está disponible Abrazos para que puedan escuchar la música de este proyecto. Sí, pues invitarlos a toda la gente a que se meta a Spotify, busque Abrazos. Así está el nombre del disco. Es una colaboración entre Rock Day y Strike de Escocia. Entonces los invitamos a que lo escuchen, a que lo comparten, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Excelente. Y nos despedimos, despedimos la entrevista de hoy con un poquito de la música de la banda para que ustedes se vayan empapando. Y después regreso porque tengo más recomendaciones para este jueves. ¡Gracias! 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 Y este fin de semana llega Querétaro Colectivo Ánimas Teatro Morelense. Estarán aquí en Querétaro, están en una gira nacional y tienen funciones aquí en Querétaro para 14 y 15 de mayo. No se pierdan esta excelente propuesta escénica que está inspirada en la vida y obra de Leonora Carrington. El caballo blanco que escribió Eduardo Musiño, también la dirige él, es un unipersonal, estarán en Centro Cultural La Gaviota Teatro. Y justo hicimos una entrevista con Eduardo Musiño, director de este montaje, y vamos a ver qué fue lo que nos compartió. No sabíamos qué iba a hacer sobre Leonora al final, ¿no? O sea, no sabíamos si usar su historia de manera formal, es decir, es Leonora Carrington y estas son sus vivencias, ¿no? Ya sea al final del proceso, a mediados del proceso decidimos que sí, que todo lo que evocaba y todo lo que estábamos trabajando, pues tendría que ser concreto a nivel histórico, ¿no? Y decir, sí, sí es este personaje, y pues eso ha sido también un gran reto, ¿no? Porque pues finalmente la actriz tiene 26 años, y digamos, en términos inmediatos, pues tú sabes que no es una mujer de edad avanzada, pero que Fernanda ha trabajado desde la voz y desde el cuerpo para construir estos estadios en los que podemos ver al personaje transitar por sus edades, ¿no? O sea, por distintas edades, y entonces también esa ha sido una premisa para el trabajo en este espectáculo, la voz como puente y como fuente para poder identificar el momento o la edad que... Tengo dos cortesías sencillas justo para regalarles a las personas que nos siguen hoy en Aquí en Confianza para esta puesta en escena. Usted escoge la fecha, repito, 14 o 15 de mayo, es este fin de semana. Si usted quiere ir 14 o 15 de mayo, solo debe de comunicarse con nosotros en el 442-238-5255, 442-238-5255, y decirnos, yo quiero ir el 14 o yo quiero ir el 15. Los horarios son, si escogen 14 de mayo, es 8 y media de la noche. Si escoges para la del 15, a las 7 de la tarde es una cortesía sencilla, nos dejas tu nombre completo y llegas directo a taquilla del Centro Cultural La Gaviota, que está en Régules, norte número 5, zona centro histórico. Así que, pues ahí la propuesta para el día de hoy. Y ya me despido con la siguiente recomendación, la última recomendación para este fin, el Festival Puma, la primera edición con la UNAM, va a estar muy bueno, es un festival de música de folclores modernos en el Centro Cultural UNAM, que reactiva sus actividades presenciales. Empiezan en mediodía con un bazar muy mexicano, taller de música, dibujo, cumbia, y van a alternar con las presentaciones en concierto de Gaby Bernal, los Llévame y Mano Goreda, que son artistas locales, y cierran con Ampersand, que es una banda que nos visita de la Ciudad de México. Hoy tuvimos la oportunidad también de conversar con Kevin García, es integrante de Ampersand, y nos compartió un poquito la emoción que tienen de estar aquí en Querétaro. El costo es de 300 pesos por persona, les da acceso a los cuatro conciertos para este sábado, y esto será en calle 16 de Septiembre, número 97, aquí en el centro. Tenemos como que varias líneas, por un lado está la canción de autor, somos una banda bastante mutante, creo yo, pero bueno, por un lado está la canción de autor, Sindu Cano y yo somos cada uno cantautores, también componemos juntos, hemos hecho también mucho trabajo a partir de poemas, el disco más reciente que estamos publicitando, se llama Seis Conejos, y es un disco que está volcado en su totalidad a la poesía latinoamericana Vuelta Canción, a través de géneros de la música tradicional de Latinoamérica, pero instrumentados todos a partir de la música electrónica. Entonces, bueno, esas son esas fusiones, estamos muy interesados en la música tradicional, principalmente de México, pero bueno, también de América Latina, y en fusionar estos géneros con elementos más contemporáneos, como te mencionaba la electrónica o el rock, o sonoridades más contemporáneas del jazz, por ejemplo. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron, alcanzará a repetir. Hasta aquí en De Arte y Cultura, gracias. Nos vamos a ver y a escuchar el próximo jueves. Recuerden que estoy en Facebook, Mariana Perusquía Mendoza, Instagram, Mariana PM 09, y Twitter, Mariana PM 84. Regreso con ustedes, Amelia y Ara, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana, pues te vamos a estar esperando dentro de ocho días, por supuesto, con esta sección de Arte y Cultura, y aprovechar para mandar saludos a Alejandro Toribio, que nos marcó por WhatsApp, nos dijo ahí en texto, que le encanta tu sección, Marianita, así es que de igual manera te manda saludos, muchos besos, que estás muy guapa, así es que bueno, ahí está pasado el recado por parte de Alejandro Toribio, les agradecemos muchísimo, de verdad, que estén en contacto con nosotros, por parte, pues, del teléfono en cabina, de WhatsApp también, vía nuestras redes sociales, de manera personal, me encuentran como Ara Rangel Oficial, y a Amelia Cove la pueden encontrar como En Confianza con Amelia, por supuesto, a través de www.rtq.mx, estar al pendiente de la programación y al pendiente de aquí En Confianza, y también sabemos que los jueves, Manolo siempre nos trae una capsulita interesante respecto, pues, a la tecnología en la red, vamos a ver de qué se trata el día de hoy. Hola, yo soy Manolo y esto es En La Red. Platicábamos que 2G se inventó para voz, 3G para voz y datos, y 4G para voz, datos ultra rápidos y multimedia, y es necesario que platiquemos del espectro radioeléctrico, un elemento fundamental para las telecomunicaciones y por lo tanto indispensable para la evolución generacional de estas tecnologías. Como les había platicado, cada avance y cambio en generación tecnológica alude al incremento en la capacidad para transmitir cada vez más datos o tipos de señales y la capacidad para transmitirlos a cada vez mayor velocidad, es decir, volumen y rapidez, haciendo posible que podamos realizar más y más actividades o resolver problemas que se van presentando conforme aparecen otros avances tecnológicos de otros campos. Ahora, ¿de qué depende la adopción más o menos rápida de nuevas tecnologías en telecomunicaciones? Pues bueno, de muchos factores, como la infraestructura disponible, el ambiente de inversión, que favorece que las empresas inyecten dinero, el desarrollo de los países, la disponibilidad del espectro radioeléctrico, etc. ¿Y qué es el espectro radioeléctrico? Pues bueno, son como las autopistas del aire invisibles por las que viajan las distintas señales, entre otras las de radio, televisión y por supuesto las señales de las compañías telefónicas. El gobierno de cada país es el encargado de controlar ese espacio, otorgando licencias para el uso para las distintas empresas que lo quieren utilizar para distintos fines. Y en el caso de la telefonía móvil, el espectro es asignado habitualmente mediante subastas, es decir, las compañías telefónicas y de internet ofrecen por tener derecho a utilizar estas autopistas del aire. El que ofrece más es el que se queda con esos espacios. Cualquier aparato que nos comunique con otra persona o conecte a internet y no tenga cables utiliza parte del espacio radioeléctrico o del espectro radioeléctrico. Pero no todo el espectro genera al gobierno un ingreso monetario directo por su uso. Hay pedazos del espacio que pueden ser utilizados por los usuarios sin necesidad de autorización o licencia por alguna entidad gubernamental. El mejor ejemplo son las conexiones Wi-Fi o Wi-Fi, donde las personas por medio del llamado espectro que no requiere licencia o subastarse, o también conocido como el espectro de uso libre, se conecta de forma inalámbrica a internet. Por si les surgía la duda de que si eso nos lo están cobrando, pues no, el espacio no. Actualmente en nuestro país se han realizado subastas de espectro para la tecnología 5G. Desafortunadamente, solo han podido colocarse algunos pocos bloques del total que hay disponibles. Pareciera que algo está haciendo que las empresas estén como a la expectativa de lo que está sucediendo en el mundo de las telecomunicaciones en nuestro país para decidirse invertir o tomar otras decisiones al respecto. ¿Por qué nos debe interesar o por qué es importante esto? Pues bueno, porque en la medida que más competidores haya, más y mejores condiciones habrán para los usuarios, pues que somos nosotros. En este sector especialmente hemos visto que la competencia entre las empresas se ha traducido en mejores precios y otros beneficios para los usuarios. Más y mejores planes que se adaptan a las necesidades de cada uno de nosotros. Hay más entre quiénes y qué elegir para nosotros. Es decir, nosotros tenemos un menú más grande para poder elegir opciones. Bueno, por hoy ha sido todo. Muchas gracias por su atención y a quienes hacen posible este blog. Nos vemos a la próxima en La Red. Muchísimas gracias, Manolo. Siempre hay tanto que aprender de tecnología. Quienes en teoría estamos más familiarizados, siempre hay algo que aprender. Y la tecnología va avanzando, Amelia. Y hay muchas cosas que surgen día con día y hay que estar a la vanguardia. Y los que no estamos muy inmersos en estos temas, pues más tendríamos que aprender y ocuparnos en saber un poquito más. Porque de verdad es penoso, porque el primo de la amiga ya les he contado, que le dice al nieto, a ver, mijito, ¿cómo se hace esto? Y los mocosos le pican, le arreglan. Y el otro día me dice, es que no hay internet. O sea, como diciendo, a ver, entiende. Si no hay internet, esto no puede funcionar. Entonces, a veces desde lo elemental nos faltan a los adultos, a los adultos mayores. Así es que pongámonos pilas y aprendamos para no ser unos analfabetos de la tecnología. Tenemos algo preparado para ustedes. A ti te faltan todavía muchos años. Pero si usted ya cumplió 40 años... Ah, ya no tanto. Y si tiene, ya no tanto, ve parando la antena. Y si usted tiene de 40 a más o de 40, 80, déjenme decirles que esto les va a interesar. Y bueno, son sugerencias para los que ya recientemente cumplimos 40 años. Hace un par de decenas de años. Siempre verifica la presión arterial, la glucosa, los triglicéridos y el colesterol. Esto a los jóvenes dicen, ¿con qué se come esto? Pero a cierta edad te dicen, ay, me zumba la cabeza, me zumba los oídos, me duele la cabeza. Ah, puede ser que tengas la presión arterial alta. Me siento mal, estoy muy cansada o tengo fiebre o no sé qué pasa. Puede ser que tengas la glucosa elevada, el azúcar y en eso tú sí sabes por experiencia familiar. Exactamente. Con la diabetes, fíjate que es algo tan interesante todo lo que puede llevar de síntomas. Mi mami que en paz descanse padeció de diabetes durante toda su vida y era algo súper curioso porque se la pasaba yendo al baño a cada ratito y fue la manera en la que ella se dio cuenta en su momento que tenía este padecimiento porque van recurrentemente al baño, empiezan a tener cierta... Mucha sed. Mucha sed, exacto. Y sabes que también ya una vez empezando con este diagnóstico y que empezamos a ir a las pláticas, nos comentaban que hay muchas personas diabéticas que empiezan a tener cierto aroma, cierto olor, cierto aliento como alcohólico y para muchos de los que estamos pues fuera de este ámbito llega a ser un poco complejo el acercarte a alguien diabético con este olor a alcohol creyendo que es una persona alcohólica o que está bajo los efectos del alcohol y no es así. Mira, eso no me lo sabía. Sí, todo esto es justo por lo que está pasando de manera interna en el organismo y que pues claro que se les cambia absolutamente todo el tener el azúcar tan elevada o al revés. Había ocasiones en las que a mi mami se le bajaba tremendamente el azúcar y es muy peligroso. Siempre hay que estar al pendiente y esos chequeos médicos son interesantes. La verdad, el que tengamos al menos una vez al año este tipo de chequeo médico para saber cómo están nuestros rangos. Y los otros dos puntos en la gráfica anterior para los amigos de radio que decían de colesterol y triglicéridos fíjense que le llaman la enfermedad silenciosa porque el colesterol no te da ningún síntoma y qué quiere decir que las placas de grasa se pegan en nuestras arterias. No las vemos no las sentimos los triglicéridos elevados sí dan un poco de cansancio entonces de repente dices pues a lo mejor el calor estoy trabajando mucho no pude dormir me la pasé matando moscos que ahorita aquí es la queja o calor o moscos o prendes el ventilador y sientes que te ahogas y al otro día estás toda ronca. Bueno, no sientes el cansancio o crees que es algo normal este puede ser uno de los síntomas de los triglicéridos pero en general esta grasa que se va acumulando en nuestras arterias no dan un síntoma específico. ¿Qué pasa con la grasa? Que se pega en nuestras arterias y de repente lo vemos y lo vemos también en jóvenes. ¿Qué le pasó? Le dio un infarto claro porque la arteria que es como si fuera una manguera y la grasa que es como si fuera tierra que se le va metiendo a la manguera de repente esta tierra esta grasa bloquea hace que ya no circule la sangre por la arteria le falta sangre al corazón infarto al corazón y puede ser que a Dios y puede ser que no a Dios pero la vida cambia diametralmente también puede pasar en las arterias que irrigan a nuestro cerebro que decimos o un derrame cerebral o se le tapó o un infarto cerebral y tiene que ver con estas grasas por eso la siguiente recomendación que yo creo que la vamos a dejar para mañana ¿verdad? que es bajarle a la sal bueno desde luego nuestros chequeos médicos para ver cómo están nuestros niveles de azúcar checarnos la presión arterial checarnos en sangre grasas perfil de lípido se llama colesterol triglicéridos y demás y con esta recomendación nos vamos a quedar reduce al máximo la sal el azúcar las harinas y los productos procesados miren esto yo diría que para los que no han cumplido 40 también son recomendaciones que les va a hacer tener una vejez mucho más saludable la sal no le hace bien a nadie la sal en exceso el azúcar tampoco los alimentos ya tienen por ejemplo la fruta el azúcar que viene en la fruta es la frutosa y eso está perfecto ya no para los diabéticos ¿cierto? no ya no para los diabéticos y también las bebidas alcohólicas se convierten en azúcar y eso para muchas personas diabéticas es algo impresionante quienes están acostumbrados de repente a tomar su copita de vino o tomar algún aperitivo o lo que sea bueno es importante también tener esos datos para prevenir que bien lo decías Amelia no necesariamente hay que llegar a los 40 para empezar a tener estas recomendaciones y estos hábitos siempre es importante el cuidar nuestra salud el prevenir enfermedades el cuidar nuestra alimentación el hacer ejercicio el estar en forma mental y físicamente para poder pues realmente vivir como se debe no está padre el andar sobreviviendo el día a día sino más bien disfrutar y vivir la vida como se debe en varias ciudades en varios estados está prohibido en los restaurantes poner el salero entonces si quieres sal tienes que pedirla al mesero por favor un poco de sal y bueno te la traen con mucho gusto pero hay personas que le han probado una sopa no la han probado y ya le están pero como maraca como el shake ya te acuerdas o sea es que no sea mi favor de invitarnos ya ahí teníamos que estar shake estuvo padre fue una experiencia de bebidas con tés que ya les platicaremos ¿verdad? muy interesante van a venir próximamente para que estén al pendiente la forma en la que podemos consumir los tés no necesariamente es en cuestión de enfermedades o el tecito caliente nada más para poder estar bien de la panza no realmente hay muchas formas de ocupar los tés y ahora con estas mezclas que se están realizando en la mixología para bebidas alcohólicas con té ya después lo hablaremos cuando vengan aquí y aquí nosotros les podemos dar los efectos secundarios ¿no es cierto? la pasamos muy muy bien y nos enseñaron a shakear y demás bueno pues así le hacen a la sal por favor no abusen de sal no abusen de azúcar cuidemos nuestra salud porque queremos vivir muchos años o hasta donde la rayita la tengamos pintada para quienes creen o creemos en esto pero vivirlos bien que es lo importante exactamente Amelia y esto por el día de hoy ya se terminó ya se terminó ya el día de hoy estamos terminando el programa pero agradecerles a todos los que se sintonizan con nosotros desde Radio 100.3 de FM 1200 de AM por www.rtq.mx y quienes se han comunicado a través de las líneas telefónicas y nuestras redes sociales Amelia ¿sí? ¿dónde te encuentran? a mí en confianza con Amelia que ya voy a cambiar mi acta de nacimiento prácticamente ya sé oye y a la rangel oficial ahí te encuentran a ti también para que pues estén en contacto con nosotros exacto pues ya el día de hoy terminamos el día de mañana nos vemos en punto de las 8 y media de la mañana es viernes ya bien huele a viernes esto sí nos empezamos a emocionar hasta mañana aquí nos veremos con todo el gusto y toda la actitud que tengan ustedes un día maravilloso hasta mañana nos vemos y escuchamos en la próxima emisión esto fue aquí en confianza con Amelia hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima